Venite por acá mi querido Matamba Y antes de continuar un poquito, mira lo que traje Vos pensaste que me olvidé Quiero pedir un fuerte aplauso para este trabajo que ustedes pueden tener en casa El Blu-ray de mi amigo Matamba Muchas gracias, muchas gracias Contame así un poquito, rapidito Hermoso, hermoso, bueno esto fue lo que pudimos hacer en medio de este tiempo extraño Seguimos soltando música con toda mi banda, con todo el Lion Army completo Fuimos invitados a un festival internacional de los más importantes en Latinoamérica Ahí estuvimos tocando y la presentación fue grabada en este material hermoso Blu-ray Que lo pueden encontrar ahí escribiendo en las redes sociales de Matamba Matamba en Facebook, están todas tiqueadas Matamba en Instagram, Matamba Oficial en Instagram Ahí estamos escribiendo, recibiendo nada Es un material full HD, loco Te amamos, te queremos Matamba, te queremos Viene con Buster, este es mío, se lo voy a regalar a una de las chicas Vení, 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 se lo lleva Yvette Gracias Yvette, para vos disfrutalo Yvette va a disfrutar del Blu-ray de Matamba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!